¿Qué sembrar para poder cosechar? Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 22 Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la felicidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Un poco de tiempo malgastado en locuras de juventud puede producir una cosecha que arruine toda la vida. Un solo momento de insensatez, una única vez que ceda a la tentación puede provocar un desastre para toda la vida. No tenemos más que una juventud, procuremos que sea útil. Una vez que hayamos pasado por esta etapa, no podremos regresar para rectificar los errores. Satanás, el archie engañador, se transforma en ángel de luz y se acerca a los jóvenes con sus útiles tentaciones y consigue ganarlos, y poco a poco va apartándolos de las sendas del Señor. Satanás es un acusador, un engañador, un mentiroso, un torturador, un asesino. Él es el culpable de habernos tentado. Pero nosotros somos culpables de ceder a la tentación. Satanás no tiene el poder de forzar a los tentados para que se vuelvan transgresores. No hay excusa para el pecado. La tentación no es pecado. Jesús era santo y puro. Sin embargo, fue tentado en todo como nosotros, pero con una fuerza y una intensidad que nosotros nunca tendremos que soportar. En su resistencia nos ha dejado un gran ejemplo a fin de que sigamos sus pisadas. Si tenemos confianza en nosotros mismos y nos consideramos justos, caeremos bajo el poder de la tentación. Pero si miramos a Jesús y confiamos en Él, invocaremos en nuestra ayuda un poder que ha vencido al enemigo en el campo de batalla. Y cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Primera Corintios capítulo 10 versículo 13. Cuando Satanás nos ataca con fuerza arrolladora, debemos resistir sus tentaciones con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6 versículo 17. Y Jesús nos ayudará y plantará sus estandarte frente a él. El padre de la mentira tiembla cuando la verdad de Dios, con poder ardiente, le es presentada de frente. Un mal rasgo de carácter, un deseo pecaminoso acariciado, con el tiempo neutraliza todo el poder del evangelio. Los rigores del deber y los placeres del pecado son las cuerdas con las que Satanás ata a los seres humanos en sus trampas. Los que estén dispuestos a morir antes que cometer un mal acto son los únicos que serán hallados fieles. Matinal Maranata. El Señor viene.